De acuerdo, José Luis, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas ustedes para comenzar esta sesión de capacitación. El día de hoy nos reunimos para atender esta sesión, particularmente sobre la Biblioteca Digital de Macrohill. Y bueno, para ello, pues vamos a dedicar los siguientes minutos para conocer un poquito más sobre cómo funciona esta plataforma de libros electrónicos que está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad de Guanajuato. Bueno, brevemente les comentaré que ustedes van a encontrar 69 títulos de bibliografía básica que fueron identificados como los más prestados en formato impreso en las bibliotecas de la Universidad de Guanajuato, los cuales, pues bueno, fueron identificados en formato electrónico para poderlos tener disponibles a través de Macrohill. El día, bueno, ahorita les voy a explicar un poquito sobre cómo es la modalidad de acceso, pero mientras tanto les comentaré que hoy nos acompaña un instructor invitado para que conozcamos las características y funcionalidades de esta plataforma para que ustedes lo tengan presente y bueno, puedan utilizarlo y aprovecharlo en su mayor medida. También aprovecho, como usualmente lo hacemos al inicio de estas sesiones, de que, siendo que estamos comunicados a través de este canal de YouTube del sistema bibliotecario, vamos a estar recabando las preguntas que se generen a lo largo de esta sesión a través del chat. Entonces, les invitamos para que, por favor, alguna duda o algún comentario, por favor, nos lo puedan compartir a través del chat. Al final de la sesión, con el instructor, pues vamos a compartir estas preguntas o inquietudes para que puedan quedar solventadas. Asimismo, les comento que ya para la segunda parte, vamos a compartir el formulario de registro y de solicitud de constancia, que estaremos, para lo cual, una vez que se generen las constancias, estaremos enviándolas a ustedes a través de correo electrónico. Esto será a través de compartir un formulario que estaremos colocando en el chat igualmente de esta transmisión. Entonces, como les comento, esto es en la segunda parte de la sesión. Solamente es importante mencionar que no es necesario llenarlo varias veces. Con que lo llenen en una sola ocasión es suficiente para nosotros para tener sus datos. Además, aprovechando que estamos aquí en el canal de YouTube, pues bueno, si ustedes ya están, ingresaron con una cuenta personal para YouTube, pues pueden suscribirse a este canal. Es una invitación para que se suscriban, para que los videos que se van generando en este canal aparezcan en su muro inicial de videos agregados. Y además, cuando tengamos una sesión programada, pues les va a aparecer que hay una sesión programada, e incluso les va a permitir agregar una notificación para que tengan un recordatorio una vez que ya se vaya a realizar la sesión. Asimismo, una invitación para que nos busquen en Facebook, en la página de Facebook, que es Sistema Bibliotecario UG, en donde también vamos agregando la información de sesiones o algún evento o información que necesitemos compartir. Bueno, de esta manera, muchísimas gracias nuevamente. Y regularmente también con lo que comenzamos es con un ejemplo de cómo se accede a la Biblioteca Digital como un recordatorio para todos y todas ustedes. De esta manera voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahorita espero que se esté visualizando este navegador. Recordemos que la Biblioteca Digital se encuentra en el sitio www.bibliotecas.ugto.mx y en esta página vamos a encontrar un menú superior donde en la parte superior central exactamente, abajo del escudo, encontramos la opción de Biblioteca Digital. El día de hoy estamos hablando de libros electrónicos de Magrohill, para lo cual vamos a tener que seleccionar la opción desplegable libro electrónico y van a aparecer, como suele suceder habitualmente, los recursos organizados por áreas del conocimiento. Básicamente, por tratarse de bibliografía básica en español, este enlace a la Biblioteca de Magrohill se encuentra en todas las pestañas que nosotros busquemos. Entonces, si nosotros optamos por alguna de las áreas del conocimiento, vamos a encontrar el recurso, va a decir Magrohill Biblioteca Digital y particularmente quisiera comentarles que actualmente se encuentra en transición la plataforma de la Biblioteca Digital de Magrohill. Al día de hoy tenemos dos opciones de consulta, una que es a través de una plataforma de e-libro y la otra, que es la que vamos a ver hoy y va a ser la que va a continuar en el transcurso de todo un año, es la plataforma de VitalSource. Para ello, bueno, ustedes encontrarán aquí la descripción de este recurso y además, en cada una de las opciones aparece el vínculo de acceso. Primero, para que se siga utilizando esta primera opción de e-libro hasta el momento en el que continúe disponible, ustedes lo que van a tener que hacer es dar clic en acceso y les va a aparecer, como en todos los vínculos, la interfaz del acceso remoto para la Biblioteca Digital. Recordemos que un recurso necesario para poder ingresar a los contenidos de estos recursos suscritos es ingresar el correo electrónico institucional y la misma contraseña de este, así como si estuviéramos entrando a nuestra bandeja de entrada de correo. De tal manera que damos clic en inicio de sesión y lo que va a aparecer es esta plataforma de e-libro, no confundamos con e-libro cátedra, si se refiere a la misma plataforma e-libro, sin embargo, esta, por la asociación de e-libro, pues tiene la misma referencia de e-libro y aquí es donde encontramos esta pantalla inicial de un buscador de libros electrónicos. Entonces, esta todavía está activa, pero va a llegar un momento en el que solamente va a quedar la de Vital Source. Pero mientras tanto, y para que tengan ustedes presente, mientras todavía quede disponible a través de la biblioteca digital, una vez que entramos a la opción de e-libro, nosotros lo que podemos hacer es ingresar un término de búsqueda, de algunas palabras relevantes para el interés o, por ejemplo, pudiera ser el nombre de algún autor y nos va a aparecer lo que son los resultados. En este caso, yo lo que estuve ingresando fue el término administración. Y de esta manera van a aparecer los resultados referidos a este término, por ejemplo, administración, para lo cual, pues bueno, aquí nos está marcando que esos títulos están disponibles. Y una vez que yo identifique una obra que sea de mi interés, por ejemplo, voy a poner esta administración contemporánea. Me va a abrir el detalle de esta obra. Es una obra de 2014, es de McGraw-Hill. Los autores son Gareth Jones y Jennifer George. El título, como les decía y como seguramente ustedes están viendo, es administración contemporánea. Y yo voy a tener dos opciones. Dos opciones, que es una, leer en línea, donde solamente lo que tengo que hacer es dar clic y se va a abrir esta obra ya disponible para la lectura. Esto vamos a esperar a que se cargue. Y... Y bueno, esta, lo que yo voy a poder hacer es ir visualizando las páginas de esta obra y desplazándome para irlo haciendo a través de un navegador únicamente en línea. Este es en el caso de estar leyendo esta obra de esta manera. Sin embargo, también existe la opción, como ustedes vieron en el resultado del detalle de esta obra. Un segundo, me va a aparecer la opción de descarga completa. Esta descarga se puede, está disponible y como sucede en otro tipo de recursos, se tiene que utilizar un gestor de documentos para préstamo temporal digital. Que en este caso, si yo doy clic, así como va a aparecer conmigo en este momento, cuando yo doy clic en descarga completa, me va a decir que necesito haber ingresado a una cuenta personal. En este caso, tengo que... Bueno, si yo quiero crear una cuenta, ustedes lo pueden hacer de manera gratuita. Tienen que agregar un correo, un nombre para que se establezca un usuario. Pero en este caso, yo ya lo hice. Bueno, yo ya tengo una cuenta. Tengo que iniciar sesión. Yo ya estaba encargados mis datos de usuario en esta computadora. Y me va a decir que qué dispositivo estoy utilizando. En este caso, si es una computadora de escritorio, si es un dispositivo móvil, que puede ser con sistema operativo iOS o Android. En este caso, estoy utilizando una computadora para poder compartirles a ustedes esto. Y entonces, esta es una guía, como de unos tres pasos, que me van a ir indicando cómo es que yo debo descargar un libro para préstamo. Entonces, aquí le voy a poner que está completado, que yo ya indiqué a través de qué dispositivo estoy utilizando, consultando y queriendo descargar en préstamo este libro. Aquí me va a dar un anuncio de advertencia que me va a decir yo necesito el programa Adobe Digital Editions para poder tener en préstamo este libro. Aquí me da, si es que no lo tuviera, porque además este programa de Adobe Digital Editions se utiliza en otras plataformas. Por ejemplo, en la eBook Academic Collection de EBSCO, también los préstamos se realizan a través de este programa, que es básicamente como si fuera un tipo, un lector de PDFs. Si yo no tuviera este programa, aquí me va a abrir un enlace para que yo lo pueda descargar gratuitamente. Si yo ya lo tengo y pongo que es un paso completado, me va a decir aquí que puedo empezar a descargar ya mi libro. Aquí me está marcando que son un día, pero en realidad deberían ser siete. Ahorita revisamos con otro título. Pero cuando yo le doy clic en descargar, se me va a abrir un archivo. Ustedes verán aquí en la parte superior que aparece un archivo de descarga que básicamente es como si fuera el libro en PDF, solamente que está programado para que se pueda leer durante solamente un cierto tiempo. Cuando yo doy clic en ese libro, y voy a abrir mi pantalla para que se vea... para que se vea también. Ahí estoy compartiendo toda la pantalla. Cuando yo doy clic en ese archivo, lo que se abre es este lector de Adobe Digital Editions. Y yo ya tengo este título que es Administración Contemporánea. Yo ya lo puedo leer y solamente lo voy a tener disponible para lectura durante un cierto tiempo. Como son un tipo de archivos que digamos que están programados para solamente ser legibles durante un cierto tiempo, una vez que se vence ese tiempo, ya me va a parecer como que está vencido. De hecho, por ejemplo, en este caso, yo tengo este libro de Administración. Ah, bueno, de hecho es el mismo. Solamente yo creo que es una versión... Son ediciones diferentes probablemente. Pero, por ejemplo, este ya la tenía marcado por... todavía me quedan seis días de préstamo. Una vez que transcurran ese tiempo, ya me va a decir que está vencido. Entonces, lo puedo eliminar aquí. Por ejemplo, en este caso, puedo ponerle y quitar de la biblioteca y es como si yo ya hubiera devuelto el libro. Y si yo lo quiero volver a descargar, tengo que irme nuevamente a la plataforma del libro, localizar la obra que me interese. En este caso, la otra vez, nos hablaban de libros de ingeniería... Sí, de ingeniería, de mecánica, estática y dinámica. Por ejemplo, en este caso, pongo Bir y me va a aparecer estas opciones de Ferdinand Bir que básicamente son esto que me aparece aquí. En caso, por ejemplo, de que me interese el de estática, este primero lo puedo leer en línea, como nuevamente se los voy a mostrar. Me va a aparecer esto en un lector en línea, pero tengo la opción de tenerlo disponible para descarga. Vuelvo a indicar descarga completa. Segundo. Nuevamente me va a hacer esta serie de como de tres pasos donde me va a dar un recordatorio. ¿Qué dispositivo estoy utilizando? Si estuviera haciéndolo desde, por ejemplo, una tableta, indico que es una tableta, dependiendo del sistema operativo. En este caso, estoy en una computadora. Me da un recordatorio de que necesito Adobe Digital Editions. Si yo ya lo tengo, no tengo que hacer nada en este paso, ponerle que es un paso completado. Si no lo tuviera, vuelvo a dar clic en obtener Adobe Digital Editions para que me abra la página donde puedo gratuitamente descargar este programa. Y en este caso, yo ya lo puedo descargar. Le doy clic en descargar. Me va a abrir nuevamente un archivo. Doy clic en él. Y en este caso, se está abriendo en este momento. Yo ya tenía el de Administración Contemporánea. Y al término de la carga de este archivo, me va a aparecer ya el libro completo de Mecánica para Ingenieros, Vectorial, en el tomo referido a la estática. Bueno, yo ya voy a poder hacer lectura de este. Si me regreso a la pantalla inicial de Adobe Digital Editions, aquí me va a aparecer todo lo que yo he pedido en préstamo. Si yo pido un libro en préstamo, por ejemplo, como les decía, de la e-book, Academy Collection, también me van a ir agregando aquí. Es solamente como si fuera un lector de PDFs, en donde la diferencia es que los archivos, digamos que están programados para que se venzan en un cierto tiempo. Entonces, en lo general, bueno, de eso quería, para comenzar, hablarles de esta distinción de opciones. Todavía está activa la de el libro. Ustedes pueden ubicar el listado de títulos disponibles en esta parte. Pero tenemos una segunda opción que es la que va a continuar durante el siguiente año, que es Vital Source. Y para ello, pues precisamente es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y, dame un segundo. Ahí está. Nuevamente. Entonces, bueno, esa fue la manera en que nos vamos a enfocar en esta sesión en cuál es el funcionamiento de Vital Source, porque ustedes van a seguir pudiendo consultar estos títulos de MagroHeal a través de esta segunda opción. Una vez que ya esté vencido la activación de los libros en el libro, solamente va a estar disponible la de Vital Source. Entonces, bueno, y para esto, el día de hoy, para hablarnos de este funcionamiento, esta operación de Vital Source en los libros de MagroHeal en Vital Source, nos acompaña Daniel Galán, quien es líder de soluciones digitales de MagroHeal Educación Superior. Para lo cual, bueno, Daniel, le quiero agradecer mucho su disposición para acompañarnos el día de hoy. Para aprovechar el tiempo, voy a dejar de compartir yo mi pantalla para que usted lo pueda hacer. y pues no me queda más que agradecerle a usted y también a las personas que nos acompañan para conocer un poco de cómo funciona la consulta de libros electrónicos de MagroHeal en esta segunda opción que va a ser la vigente, la de Vital Source. Muchísimas gracias y quedo aquí al pendiente. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Paul. Pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y la oportunidad para platicar acerca de esta herramienta, de esta plataforma de biblioteca digital llamada Vital Source. Como ya lo comentó el maestro Paul, mi nombre es Daniel Gran, soy líder de soluciones digitales para la división universitaria en MagroHeal y pues bueno, vamos a platicar a grandes rasgos cómo es que funciona esta plataforma que va a entrar, como bien comentaba el maestro Paul, en vigencia a partir de los próximos días, más en específico para los 20. Bueno, cabe mencionar que ya tienen disponible con los mismos contenidos que tienen en la otra plataforma del libro, entonces pueden hacer uso de ella desde este momento. Entonces, para iniciar con la sesión voy a compartir mi pantalla para que puedan ver específicamente cómo es que vamos a ingresar. Un segundo. perdón, un segundo, se está dilatando un poquito en compartir mi pantalla, permítanme tantito. perfecto. Perfecto. mi pantalla. Pues bueno, les presento el portal Biblioteca Digital de BarriHelter, también conocido como Bookshelf. De hecho, esta es una herramienta que ustedes tienen disponible no únicamente con los contenidos de MacroHill, sino que inclusive ustedes tienen distintas colecciones de distintas editoriales dentro de la misma herramienta. Esto, para comenzar, pues es un valor agregado, ya que cuando ustedes hagan búsquedas de contenidos, pues en lugar de tener que estar buscando de repente contenidos con un editorial, luego salirme y buscar en la biblioteca de otra editorial y así ir una tras otra, puedo hacer una búsqueda dentro del mismo portal y me va a arrojar los resultados que existan de las diferentes editoriales que contiene el portal de Bookshelf o de VitalSource para mi institución. En este caso, pues bueno, yo estoy en la pantalla principal donde ustedes ingresarían en esta segunda opción que próximamente será la única opción y lo primero que ustedes van a ver pues es una pantalla inicial con diferentes títulos que recomienda la plataforma que revisemos, pero en este caso vamos a hablar específicamente de cómo pueden ubicar y localizar el contenido de McGraw Hill entonces les pido que dentro de su pantalla pues ustedes busquen dentro de la página un poco abajo se van a dar cuenta que la plataforma tiene diferentes colecciones de una manera que recomienda que pues por ejemplo está la colección de Podría Interés más abajo debajo de nuestro buscador les comentaba que ustedes pueden dar una búsqueda general y les va a arrojar sí le voy a interrumpir un poquito es que se está como pausando su audio no sé siquiera desactivar su video para ver si su compartición mejora cómo ve claro denme un segundo por favor claro que sí gracias nada más su su webcam igual compartir la pantalla voy a volver a compartir para ver si tengo un poquito más de suerte espero que se escuche mejor mi audio yo le aviso cualquier problema adelante gracias perfecto gracias entonces bueno continuando les comentaba que un poco abajo de estas primeras colecciones que tiene el portal de vamos a encontrar las colecciones por editoriales como en este vamos a encontrar la colección de McGraw Hill Universidad de Guanajuato entonces lo único que tenemos que hacer es bueno aquí está el listado de todos los títulos lo presenta a través de las portadas podemos hacer la búsqueda dentro de este mismo listado o si queremos ver los contenidos completos o hacer una búsqueda en específico dentro de los contenidos de McGraw Hill solamente es necesario dar un clic al título de la colección McGraw Hill Universidad de Guanajuato y nos va a arrojar justamente a un portal específico para esta colección entonces ¿qué es lo que podemos encontrar nosotros aquí? por principio tenemos un buscador que va a ser nuestra herramienta más potente para encontrar los contenidos que requerimos podemos hacer búsquedas por título podemos hacer búsquedas por autor y algo nuevo que incluyó Vital Source recientemente en su buscador es que ya también se pueden hacer búsquedas por contenidos es decir yo puedo poner áreas del conocimiento y el buscador de Bookshelf me va a ayudar a localizar títulos que tal vez no incluyan la palabra que estoy buscando dentro del título pero que si lo incluyan en los contenidos por ejemplo puede ser que yo busque simplemente la palabra cálculo y me arroje no únicamente títulos que tengan la palabra cálculo en el nombre del libro o en la descripción sino que también tengan que ver con estos temas o con estas áreas del conocimiento más abajo tenemos algunas colecciones igual preparadas específicamente con el contenido de McGrawhill que son las colecciones de Podría Interesarte es importante mencionar cómo se genera esta colección de Podría Interesarte en base al uso que nosotros le damos a los contenidos de esta colección es que Bookshelf va siendo como una investigación y una categorización de las áreas de interés que nosotros tenemos y es en base a ellas que nos va sugiriendo títulos es decir si yo busco muchos títulos de administración o de negocios seguramente aquí en la colección de Podría Interesarte me van a empezar a aparecer muchos títulos relacionados con esas áreas más abajo tenemos algunos títulos recomendados en especial nos van a aparecer son como unos pequeños bullets de algunos títulos muy importantes y abajo tenemos también la colección de tendencias esta se genera de manera muy similar a lo que veíamos con Podría Interesarte solo que tendencias se generan no únicamente con mis áreas de interés es decir no únicamente con el material que yo he estado revisando sino que se genera también por las búsquedas que hacen en mi institución es decir cuáles son los títulos más solicitados en la universidad de Guanajuato entonces esos son los títulos que aquí me van a aparecer entonces pues también es un poco una ayuda para saber qué es lo que la gente está revisando y bueno más abajo nos lo vuelve a mostrar simplemente en una visualización un poquito más agradable nos pone los títulos más importantes entonces yo puedo seleccionar un título por estas colecciones o puedo hacer la búsqueda que insisto es la herramienta más potente de esta plataforma en este caso por ejemplo vamos a hacer la búsqueda por pues la misma que hacía el profesor paulo vamos a buscar administración antes generalmente en el portal de bookshelf si yo ponía administración únicamente me iba a resolver que tuvieran la palabra administración o que tuvieran la palabra administración en la descripción del título aquí ya no aquí también me va a poner títulos que no necesariamente tienen la palabra en el título o en la descripción pero que si están relacionados con ese tema entonces aquí si se dan cuenta me arroja distintos resultados inclusive me está poniendo algunas sugerencias de otras editoriales aquí yo simplemente necesito localizar el título de mi interés por ejemplo en este caso estoy buscando nuevamente el título de Jones de administración contemporánea y si yo quiero saber específicamente un poco más de información acerca de este libro simplemente le doy un título a la portada del libro y del lado derecho se va a desplegar un poco más de información acerca de ello me va a decir si el título está disponible en este caso las colecciones de McGraw Hill van a tener títulos siempre disponibles entonces ustedes siempre los van a poder descargar y nos va a dar la información general la editorial el formato cuando fue publicado este título y la descripción lo que comentábamos un pequeño resumen de qué trata este título si a mí me interesa este libro lo único que tengo que hacer es solicitarlo a préstamo lo puedo hacer directamente cuando me posiciono sobre el libro ahorita veíamos que me aparece aquí el botón de pedir prestado o lo puedo hacer desde aquí desde la descripción entonces yo simplemente doy un clic aquí a pedir prestado e inmediatamente me va a arrojar en la parte de arriba un anuncio de que el libro ya se agregó a mi biblioteca esto se refiere a que yo tengo una biblioteca personal como usuario donde se van a ir agregando los distintos títulos que yo ponga a préstamo si se dieron cuenta también en la descripción nos aparecía el mensaje de que los préstamos de estos títulos eran por 7 días esto es en el caso de McGraw Hill cabe mencionar que todo lo que yo trabaje dentro de los títulos de McGraw Hill si pasan esos 7 días no sucede nada con lo que yo haya hecho adentro es decir si hice anotaciones si marqué algunas observaciones o demás subrayé todo eso se va a guardar y si lo vuelvo a pedir prestado 3 meses después esas anotaciones van a seguir ahí guardadas entonces si se dieron cuenta pues yo puedo abrir el libro desde aquí pero lo que quiero es mostrarles cómo se ve mi biblioteca entonces para ir a mi biblioteca me voy a ir a la pantalla principal nuevamente solamente voy a cerrar aquí el buscador con el touch que aparece en la parte superior derecha y quiero que vean que aquí en la pantalla principal de nuestro de nuestra biblioteca tenemos dos pestañas una que se llama explorar y una que se llama biblioteca anteriormente estábamos viendo la pestaña de explorar que es donde están todos los títulos de todas las editoriales pero si yo quiero ver ya específicamente lo que tengo seleccionado para mí lo que he pedido prestado simplemente me voy a la otra pestaña la que dice biblioteca y me va a arrojar los títulos por ejemplo aquí está el Jones que acabo de pedir prestado y más abajo pues bueno algún otro título que ya había pedido anteriormente importante mencionar aquí si se dan cuenta me aparece la opción de continuar leyendo qué significa esto qué puede ser que pues en este caso por ejemplo la primera vez que voy a entrar con este usuario este libro evidentemente me va a poner desde la página uno pero si yo ya tuviera varias sesiones revisando este título lo que va a pasar es que siempre me va a permitir reiniciar mi lectura cada vez que ingrese desde la última página donde yo ingrese entonces en este caso le vamos a dar continuar leyendo me va a abrir el lector en este caso desde la página uno cabe mencionar que todos los títulos se van a ver de la misma manera que se verían en su formato impreso denme un segundito en su formato impreso esto significa que si tienen imágenes pues se van a descargar las imágenes que si tiene páginas a color pues también van a aparecer entonces vamos a tener dos dos secciones o dos barras de herramientas principales las cuales vamos a encontrar una en la parte lateral izquierda todas estas todos estos íconos que vemos aquí y la segunda las herramientas que vemos en la parte inferior entonces vamos a empezar a describir cuáles son o qué es lo que podemos encontrar lo primero que tenemos es la tabla de contenidos esta tabla de contenidos pues nos funciona para no tener que irnos moviendo de página en página sino que podamos encontrar la información de manera más rápida y precisa nosotros cada vez que encontremos un término que tiene una flechita azul significa que tiene subtópicos es decir que me va a arrojar un submenú por ejemplo en este caso en la parte dos en torno de la administración si yo le doy un clic me dice que este capítulo se divide en estas secciones yo le doy un clic en específico a la sección que yo quiero revisar y me va específico a esta página ok entonces así es como nosotros vamos a poder encontrar los contenidos de si se dieron cuenta y aquí me gusta hacer una breve aclaración me voy a regresar aquí en la tabla de contenidos aquí con mi flechita azul en la parte superior izquierda si se dieron cuenta aquí tenemos un buscador aquí nada más cabe hacer la aclaración que este buscador como tal no es un buscador que vaya a buscar contenidos dentro de todo el texto este buscador me sirve para encontrar términos dentro de la tabla de contenidos ok entonces si yo busco la palabra administración pues bueno me va a arrojar todos los capítulos o subcapítulos que contengan esa palabra pero si estoy buscando términos dentro del libro la herramienta a la que me tengo que dirigir es la segunda herramienta que aparece aquí que es esta lupa que es la opción de buscar aquí dentro de buscar pues bueno nosotros podemos hacer búsquedas muy generales por ejemplo yo quiero encontrar vean por ejemplo quiero encontrar la palabra intereses personales aquí yo hice una búsqueda únicamente poniendo las dos palabras que a mí me interesa localizar puede ser que a mí me interese que las palabras vengan en ese orden pero si yo las pongo únicamente así simplemente las palabras sueltas dentro del buscador lo que va a hacer la plataforma es que me va a buscar esas dos palabras dentro de todo el contexto del libro pero no necesariamente tienen que venir juntas ni en ese orden por ejemplo si se dan cuenta aquí me arroja una una palabra la palabra intereses pero al lado no aparece personales me dice que en total encontró 16 páginas donde yo tengo esos resultados inclusive me los secciona por capítulo para que yo pueda buscar de mejor manera o para que yo pueda saber en qué capítulo se desarrolla y si es justamente lo que yo estoy buscando pero si yo lo que quiero es que específicamente vengan en ese orden aquí la recomendación es que pongan entre comillas los términos por ejemplo aquí yo voy a poner igual el mismo término intereses personales simplemente lo pongo entre comillas y le doy clic en enter y entonces en lugar de 16 resultados me dice que únicamente encontró 9 resultados aquí sí ya en todos los resultados que me va a arrojar las palabras vienen juntas y en el orden en el que yo las describí ok entonces esto es una herramienta bastante útil también para acortar las búsquedas no es lo mismo de repente buscar entre 40 resultados que buscar entre 10 resultados correcto entonces pues bueno esta es la herramienta de búsqueda me voy a saltar aquí una herramienta me voy a ir a la herramienta que tiene aquí el icono de una matraz esta herramienta se llama laboratorios o es el laboratorio de aplicaciones de Bookshelf esta es una de las herramientas que es única dentro de pues todos los proveedores que tenemos de biblioteca digital esta herramienta como lo menciona su nombre pues bueno es un laboratorio donde Bookshelf se ha dado a la tarea de subir distintas aplicaciones que creemos que pueden ser útiles o interesantes para nuestros usuarios y algo muy valioso de estas herramientas o aplicaciones es que nosotros como usuarios las podemos activar o desactivar según nuestros intereses es decir si a mí me interesa por ejemplo la primera opción es reacciones con emojis si a mí me interesa poner emojis en el libro lo puedo activar como está en este momento o lo puedo desactivar si es que no me interesa ¿sí? por ejemplo en este caso de las reacciones con emojis si yo lo activo y yo selecciono por ejemplo un párrafo de libro con el mouse y suelto el mouse me van a aparecer una serie de herramientas dentro de las cuales están si se dan cuenta los emojis yo puedo agregar aquí un emoji que tal vez a mí me dé una referencia más adelante de por ejemplo en este caso de tenía duda con esto ¿no? entonces si se dan cuenta yo ya le puse emoji y yo ahorita les voy a explicar donde más adelante podemos ver todo lo que he guardado también tenemos algunas otras opciones como definir podemos seleccionar si lo activo puedo seleccionar una palabra y me va a mandar a un diccionario externo para buscar la palabra también tengo la opción por ejemplo de visualización nocturna esto es bien interesante habemos muchas personas que leemos de noche lo cual dicen los expertos no es lo correcto pues bueno si yo aplico esta opción de visualización nocturna como ustedes se darán cuenta la pantalla se pinta de un color digamos amarillo que se supone que es como dicen los expertos que debemos de leer si es que vamos a leer en la noche y sobre todo con la luz apagada ¿para qué? pues bueno para no lastimarnos la vista y así pues bueno hay algunas otras opciones como buscar en Investopedia o un Scratchpad que nosotros podemos ir activando o desactivando algo interesante también es que todas estas aplicaciones van siendo calificadas por nosotros si yo le doy un clic aquí como dicen definir en la flechita azul que me aparece del lado izquierdo yo le puedo dar un pulgar arriba o un pulgar abajo y algo que va haciendo VitalSource y Bookshelf muy seguido es revisar qué tan utilizadas y qué tan del gusto de sus usuarios son las aplicaciones y cada vez que una aplicación no es del gusto tiene malas calificaciones poco uso la cambia la saca de este laboratorio y agrega nuevas aplicaciones entonces pues realmente es bastante bastante útil para nosotros después la siguiente herramienta es la galería de imágenes aquí cabe mencionar por ejemplo si se dan cuenta en esta opción para este título en específico no está activada no significa que no esté activada para todos los títulos simplemente depende de los derechos de las imágenes que se incluyen en el libro hay algunas que sí nos permiten visualizarlas desde aquí de la galería de imágenes algunas como en este caso no nos lo permiten pero bueno solo cabe mencionar que aquí si yo le doy un clic en galería de imágenes me aparece un menú aquí con todas las imágenes que están y si yo le doy un clic por imágenes me va a mandar al capítulo del libro de donde salió la imagen es únicamente eso es decir yo puedo tener una búsqueda más clara pero desde el formato de imágenes también algunas otras de las herramientas que tenemos es por ejemplo si yo selecciono el texto con el mouse como habíamos hecho ahorita vamos a suponer que este párrafo es muy interesante para mí y yo suelto el mouse yo puedo ir subrayando los pedazos de texto que a mí me interesen por ejemplo en este caso yo le voy a poner el amarillo porque para mí el amarillo va a significar que tengo una duda o el morado va a significar que es para examen son temas para examen o el rosa significa que va a funcionar para alguna tarea en fin yo puedo aquí ocupar diferentes colores e inclusive yo puedo modificar estos colores ahorita vamos a ver dónde pero yo los puedo modificar en este caso simplemente lo voy a seleccionar de amarillo si se dan cuenta ya se quedó marcado de amarillo y también tengo otra herramienta nada más quiero cambiar un poquito de hoja para que no sea si yo selecciono también este texto porque es importante para mí yo puedo agregar anotaciones igual seleccionando el texto y soltando el mouse se pueden dar cuenta que aquí hay la opción de agregar una nota si yo doy un clic puedo agregar una nota tan corta o tan larga como yo quiera yo puedo poner por ejemplo importante para examen y simplemente con eso ya quedó guardada mi nota ok algo interesante de estas anotaciones por ejemplo si yo quisiera agregar otra anotación más es que tiene también un editor de texto yo puedo editar el texto tiene aquí herramientas básicas como poner negritas en cursiva y tachar el texto pero aquí en la flecha también me da algunas herramientas más avanzadas por ejemplo yo puedo ocupar algunos símbolos puedo agregar alguna imagen que yo tenga en mi computadora puedo agregar un enlace para que cuando yo revise ese texto recuerde que tengo que ir a este enlace en fin inclusive puedo agregar emojis muchas herramientas que yo puedo agregar adicional entonces ¿qué pasa cuando yo ya hice todo esto? yo ya agregué anotaciones emojis subrayer pues bueno ahora sí nos podemos regresar a la herramienta que estaba entre la lupa y el laboratorio de aplicaciones que es nuestro cuaderno de notas si yo doy clic en nuestro cuaderno de notas ahí voy a encontrar toda esta información por ejemplo aquí aparece que puse un emoji a este texto si se dan cuenta pero más abajo parece que subrayé este tema o este o este párrafo y más abajo aparece que subrayé también este tema y que aparte le agregué la nota de importante para examen entonces si yo ya me cambié de página y no recuerdo dónde subrayé pues simplemente le doy un clic aquí a la anotación a la página donde había hecho el subrayado aquí yo puedo imprimir todo lo que sean mis notas o las puedo pasar a la aplicación de Microsoft entonces bueno es una herramienta también importante otra de las herramientas adicionales que tenemos es que podemos crear fichas de estudio ¿a qué nos referimos a fichas de estudio? pues justamente a eso a esas fichas de estudio que nosotros trabajábamos anteriormente de manera física esas tarjetitas que ocupábamos y aquí tiene un beneficio adicional aquí lo podemos ocupar como una práctica o como un ensayo para que los usuarios podamos tener un pequeño examen de lo que estamos leyendo por ejemplo vamos a suponer que yo quiero que me pregunten acerca de este término que estoy seleccionando entonces igual lo selecciono suelto el mouse y aquí me aparece crear ficha de estudio yo simplemente le doy clic la primera vez aquí a nuevo lote aquí al nombre le voy a poner al nombre mi lote que es digamos la carpeta donde se van a guardar todas mis fichas a esta primer carpeta le voy a poner administración porque es el libro de administración y le doy clic en crear yo le puedo poner el nombre que quiera yo le puedo poner este yo le puedo poner primer parcial en fin como a mí me parezca y si se dan cuenta ya guardo esta ficha ya guardo lo que yo subrayé en la parte de adelante de mi ficha yo lo voy a pasar atrás esta es la parte de atrás aquí está todo lo que subrayé y en la parte de adelante yo puedo poner no sé el término que quiero preguntarme por ejemplo ¿qué es sociedad? ¿qué significa? significa sociedad no sé cualquier término que yo quiera evidentemente me voy aquí abajo y le doy clic en guardar ya se guardó ahora yo me voy más adelante voy a seleccionar otra parte voy a crear mi ficha de estudio selecciono en este caso selecciono la misma el mismo lote para guardarla igual me aparece aquí del lado izquierdo lo paso atrás y aquí en la parte delantera le voy a poner describe lo que no sé cualquier cosa cualquier idea ¿ok? y le damos clic en guardar y por último me voy a seleccionar un último pedacito de texto lo que sea le vamos a dar en crear ficha de estudio administración lo voy a pasar para atrás y voy a poner ¿cuántos? ¿cuántos? términos no sé lo que sea es cualquier pregunta es únicamente un ejemplo le damos clic en guardar y entonces yo puedo aquí guardar la cantidad de fichas que yo quiera dentro de este lote y además puedo crear la cantidad de lotes que yo quiera yo puedo crear lotes de distintos libros de distintas de distintas temas o de distintas áreas una vez que termino si se dan cuenta aquí yo estoy en el lote de administración yo me puedo regresar a mis lotes pero como en este caso nada más tengo administración lo que puedo hacer es darle clic en este botón de play ¿qué es lo que va a hacer cuando yo le dé clic en el botón de play? pues que me va a hacer un examen justamente de todas las fichas que yo hice entonces aquí la pregunta es ¿cuántos términos? bla 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 yo aquí puedo decir bueno los términos son tal 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 o son tantos términos volteo la ficha y veo si estaba en lo correcto o incorrecto aquí digo ah ok si me la sabía y le doy clic aquí en lo sé y me voy a mi siguiente ficha ¿qué significa sociedad? no pues una sociedad es tan 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 le doy vuelta si me la sabía y le doy clic en lo sé y le doy clic en adelante describe lo que bla 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 le doy vuelta y no me la supe entonces le doy clic aquí en no sé y por último le doy clic aquí en adelante y le digo que ya que ya lo realicé que lo terminé y me da la calificación total de lo que hice entonces esta es una manera digamos con la que nos va a apoyar las fichas de autoestudio para que podamos tener un repaso de lo que hemos estado leyendo la verdad es como para cuestión de gustos pero está bastante interesante la opción no tenemos que apuntar nada simplemente copiamos y creamos la pregunta entonces bueno nos regresamos aquí al libro ay un segundo me sacó denme un segundo por favor voy a dejar de compartir tantito listo déjenme les comparto nuevamente mi pantalla todavía no se comparte Daniel creo que se tarda un poquito en compartir una disculpa perdón no, no hay problema te esperamos gracias gracias Manuel listo creo que ya puedo compartir listo sí, ahí estamos gracias perfecto entonces bueno me regreso aquí al libro estaba en la sección de fichas de autoestudio si se dan cuenta aquí está aquí voy a poder encontrar todos los lotes que yo vaya creando yo desde aquí podría tener diferentes lotes y si le doy un clic ingreso a ellos y puedo ir haciéndome el examen todo esto evidentemente se puede modificar se pueden agregar o quitar fichas según lo que requiera entonces básicamente estas son las herramientas que vamos a encontrar en la barra lateral izquierda ahorita hablamos por último aquí de la configuración ya nada más mencionamos también las herramientas que tenemos en la parte inferior la primera que tenemos es un editor de formato quiero moverme tantito en el texto para que podamos ver cómo es que se visualiza esto el formato o el editor de formato nos va a ayudar a nosotros a poder modificar el texto dentro del libro si es que lo requerimos por cualquier tema que pudiera ser originalmente se creó por un tema de para apoyo para personas con debilidad visual y entonces si nosotros le damos click vamos a poder modificar el tamaño del texto algo importante de mencionar aquí es que no es un zoom anteriormente pues bueno todas las editoriales y todos los accesos que teníamos que teníamos a plataformas como esta si nosotros modificábamos el texto lo único que hacíamos era hacer la hoja más grande correcto era un formato pdf donde únicamente pues expandíamos el tamaño pero realmente no modificábamos la hoja entonces teníamos un poco que andar ahí navegando moviendo el cursor de derecha izquierda de arriba para abajo aquí lo que hacemos con el con el cambio de formato es que no vamos a mover la hoja no la vamos a hacer muy más grande con el tipo de formato que trabajamos ahora si lo único que se modifica es la letra entonces nosotros podemos hacerla tan grande como queramos y lo único que vamos a hacer es agregar o quitar hojas pero no se va a modificar nuestro en nuestro tamaño de hoja entonces nosotros podemos seguir navegando de manera idéntica como lo hacíamos antes voy a quitar aquí tantito el menú de la izquierda para que podamos ver y entonces pues todo es todo cabe dentro de la pantalla ok no tengo que estarme desplazando de un lado a otro luego bueno voy a regresar tantito hay algunas otras opciones que tenemos disponibles podemos cambiar el tipo de fuente aquí está con la fuente predeterminada pero si nos cansamos de repente de leer en el mismo tipo de fuente lo podemos modificar a otro tipo de fuente y una opción que en lo personal me ha sido también muy útil también tiene mucho que ver pues por unas chicas de mi lectura ha sido el modo de la fuente aquí nosotros tenemos la fuente de día es decir nos aparece con un fondo blanco yo en lo personal soy fotosensible eso significa como muchos de nosotros lo somos que si leemos mucho tiempo con un fondo blanco nos empieza a doler la cabeza o es cansado para nuestra vista yo puedo modificar eso simplemente cambiando el fondo puedo invertirlo entonces la letra es la que me aparece en blanco y el fondo oscuro esto me ha ayudado a poder leer más tiempo sin cansar la vista y sin generar dolor de cabeza también tengo algunos otros colores por si me acomodo más con algún fondo tal vez no negro tal vez algún fondo sepia o algún fondo azul que en este caso es el cian lo puedo cambiar y tengo también el ajuste del tamaño del texto dentro de mi pantalla esto sobre todo nos funciona cuando leemos en tablets o en dispositivos móviles aquí podemos modificar los márgenes para acomodarnos de una mejor manera inclusive podemos hacer la altura o el interlineado del texto para hacerlo más corto o más largo si creemos por ejemplo también es muy normal que veamos demasiado junto el texto y nos canse esto lo podemos separar un poquito para que no sea tan cansado y no nos estemos perdiendo en la lectura entonces pues bueno son algunas de las opciones que aparecen aquí en la parte inferior también tenemos la opción de lectura en voz alta esto está súper interesante yo puedo simplemente seleccionar aquí la opción de que aparece en la parte inferior que dice leer en voz alta y me va a leer una lectura automatizada es decir un poco robótica nos va a leer el texto de la página en la que nos encontramos o inclusive si tengo alguna parte del texto en específico que me lean simplemente lo selecciono con el mouse suelto el mouse y la última opción que me aparece si se dan cuenta es leer en voz alta desde aquí entonces aquí vamos a poder de una manera muy sencilla cambiar o nos van a poder hacer la lectura esto ahorita vamos a ver también tiene algunas configuraciones que podemos modificar para que nos lo lean de una manera un poco más más entendible creo originalmente como para personas con debilidad visual pero la realidad es que nos funciona muy bien para las personas que son multitask que pueden ir en el transporte público pueden ir manejando pueden estar realizando otra cosa pero quieren a su vez ir leyendo entonces esto la verdad es que nos puede funcionar bastante bien también tenemos la opción del resaltado que es la misma opción de subrayar ya la habíamos visto y tenemos la opción de la referencia esto también muy útil todos los trabajos que estemos haciendo si yo doy clic aquí en la referencia me va a arrojar la referencia del título que estamos que estamos ocupando me lo arroja en distintos formatos puede ser en MLA en APA en Harvard o en Vancouver yo puedo seleccionarlo con el mouse copiar y pegar o simplemente le doy clic aquí en copiar y me voy al trabajo donde lo requiero y le doy clic en pegar ok entonces también muy importante saber y por último puedo generar un enlace que significa que genera un enlace que si yo por ejemplo quiero recomendarle a mis alumnos tal vez yo como profesor que se metan a esta página justamente a revisar algo pues a veces si yo les digo está en la página 45 de tal libro los alumnos o mis compañeros se pueden confundir y entrar a algún otro libro o puede que no encuentren la página es más fácil si yo genero una liga desde aquí le doy clic genero esta URL la copio y se las mando persona que tenga acceso a la biblioteca de Vital Source a la biblioteca de la Universidad de Guanajuato va a poder con esa liga ingresar específicamente a la página que yo estoy viendo ok ya por último de las herramientas mencionar nada más que aquí en la configuración tenemos algunas opciones interesantes si a alguno de ustedes le apareciera la página en inglés digo los contenidos nunca les van a aparecer en inglés pero si les aparecieran los menús o algo puede ser porque su computadora o la red a la que están conectada es fuera de otro país generalmente los que se conectan a través de una VPN pueden sufrir este tema aquí pueden cambiar el idioma para que les aparezca todo en español también pueden cambiar los resaltadores lo que comentábamos si yo quiero agregar más resaltadores a mis a mis a mis a mis usuarios los puedo modificar desde aquí este y pues bueno en general las herramientas más más importantes entonces ya aquí simplemente me voy a salir para enseñarles una una última función de la biblioteca para salirme le doy click aquí en en la casita en la parte superior izquierda oh dios en un segundo más perdón esto sucede nada más porque pues bueno a mí me ubica con otro usuario generalmente y bueno ahorita le estaré entrando con el usuario de la universidad una disculpa pero bueno ya estamos aquí de nuevo nada más quería entrar por último para mencionarles que hay otra herramienta adicional que ustedes pueden ocupar y que es de bastante 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 utilidad para ustedes es la posibilidad de descargar una aplicación ¿a qué nos referimos con la aplicación o para qué dispositivo? pues bueno primero que nada nos vamos a ir a nuestra pantalla principal y vamos a ver que en la parte inferior del lado derecho nos aparece la opción de descarga nuestra aplicación si le damos un clic nos va a decir los dispositivos para los cuales podemos descargar una aplicación si se dan cuenta tenemos para celulares tenemos para iOS para Android inclusive para los que ocupen un Kindle de Amazon también tenemos una aplicación pero también tenemos aplicaciones para equipos de escritorio puede ser con igual sistema operativo Mac sistema operativo Windows Microsoft y también para Chromebooks ¿cuál es el beneficio o de qué nos sirve hacer esta descarga? pues bueno bastante sencillo nosotros podemos descargar por ejemplo la aplicación para nuestro dispositivo móvil para nuestro celular y con nuestro mismo usuario y contraseña nosotros podemos ingresar a nuestra cuenta desde ahí y podemos ver pues todos los títulos que tenemos disponibles en la biblioteca y además en nuestra biblioteca personal y un beneficio adicional es que nos permite descargar los contenidos en esta aplicación es decir por ejemplo yo ahorita en mi biblioteca tengo el Jones de administración contemporánea si yo lo abro desde mi celular yo le puedo decir descárgalo y lo va a descargar por capítulo los capítulos que yo quiera o lo va a descargar el texto completo ¿qué es el beneficio de esto? que posteriormente yo puedo revisar desde mi aplicación móvil desde mi dispositivo móvil puedo revisar mis contenidos de manera offline entonces no necesariamente tengo que estar conectado para dar uso a mis contenidos de igual manera puedo revisar todo lo que ya haya subrayado todas las anotaciones que ya haya hecho de manera offline y también lo puedo hacer en mi computadora si no en todo momento tengo la mejor conexión en mi computadora bueno descargo la aplicación descargo mis contenidos en la aplicación y entonces aunque yo no tenga internet en todo momento pues bueno voy a poder entrar a los libros que ya tengo en mi biblioteca personal y pues bueno básicamente eso serían las herramientas principales o las las fundamentales en el uso de la herramienta creo yo que la plataforma es bastante empática pero no sé si alguno tuviera alguna duda o quisieran que revisáramos algo nos pueden compartir si tienen alguna duda claro que sí Daniel no sé si bueno según yo no se alcanzó a ver no sé si abrió la aplicación para que se vea cómo se sincroniza porque se quedó como en la opción de descarga de la aplicación ahí ahí creo que se quedó es que no me permite a mí descargarlo porque ya no se preocupe la aplicación de 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 con otra cuenta y por eso no me permite pero es muy sencillo si yo le doy simplemente un clic aquí a descargar me va a mandar aquí a una opción me dice que es gratuito evidentemente todas estas aplicaciones son gratuitas simplemente le doy clic aquí en get y para las computadoras me va a abrir la tienda en este caso de microsoft en los dispositivos móviles pues evidentemente nos abrirá la tienda del dispositivo y desde ahí lo podemos descargar mire lo que estoy haciendo ahorita es compartir yo mi pantalla para que vean esto ok estoy ahí en en vital source voy a regresar algo que importante que deben de conocer las personas la primera vez que abren en un navegador la la base les va a decir que si aceptan las cookies que se guarden las cookies eso es un elemento necesario para vital source entonces tienen que ponerle que hay que aceptar cuando abren por primera vez es lo que hemos observado es necesario generar una cuenta y ahí mismo se los va a pedir para que después cuando vuelvan a entrar ya por las cookies se va a identificar al usuario que haya este en esa en esa sesión activa entonces cuando se los pida les va a pedir yo ya lo tengo igualmente usted lo va a detener entonces por eso es que no nos pide esto de esto de de generar una cuenta sin embargo conforme se van agregando libros en la biblioteca por ejemplo en este caso yo tengo tres y nos una de las preguntas que teníamos era si eh cuántos libros se podían pedir prestados según yo están marcados 10 de Magrohill entonces no sé pensando en física voy a buscar física ah no pero estoy buscando mis resultados ah perdón segundo no sé voy a utilizar aquí está este de física que este es de Magrohill porque nos está dando todos los resultados en lo general de lo que está agregado o este física general si lo pido yo prestado me dice que es un periodo de 7 días en un momento se va voy a poderlo abrir yo en mi navegador pero si yo me voy a mi biblioteca que es como mi estante personal de este momento entonces en este caso yo ya tenía tres libros agregados junto con otro más ya tengo un cuarto y les voy a mostrar lo que es la aplicación de VitalSource que es esta misma que están viendo en pantalla esta aplicación es como si fuera bueno estoy yo en una computadora Mac pero ustedes si la descargan en una así como nos dijo Daniel si descargan gratuitamente esta aplicación les va a abrir esto y lo que va a hacer es que va a requerirse sincronizarse lo que tienen abierto en el navegador con esta aplicación de escritorio por ejemplo en este caso si yo le pongo actualizar biblioteca debe de aparecerme el de física general por ejemplo aquí ya se ya se ya se ya se ya se se vio reflejado esto que tengo en la aplicación a lo que es el navegador entonces en este caso me da la opción yo tengo descargados dos de estos libros el de tabla de los alimentos el de administración contemporánea no tengo descargado el de química general ni el de física general si yo hago clic en descargar libro va a empezar a descargarse la obra para que si yo no voy a tener conexión a internet lo pueda seguir leyendo aun cuando no esté conectado entonces esta es una aplicación así como yo estaba mostrándoles en un principio lo que es Adobe Digital Editions digamos que en una comparativa Vital Source tiene su propia aplicación que es como nos decía Daniel en la parte baja cargado a la derecha y se descarga nuestra aplicación también dependiendo del sistema operativo o el tipo de dispositivo que estemos utilizando vamos a tener que indicarlo para que se descargue el archivo de instalación pero lo que ustedes están viendo es cuál es la apariencia que prácticamente es la misma a la del explorador entonces en este caso ahorita yo estoy conectado a internet y me debe de estar apareciendo algo similar a como si yo estuviera visitando la página sin embargo cuando yo me voy a mi biblioteca la diferencia de hacerlo bueno de estar aquí en la aplicación es que yo voy a poder descargar los libros en este caso me aparece que ya tengo tres descargados si quiero el de química general también lo puedo descargar solamente como ustedes van a estar viendo se está cargándose la totalidad de la obra y por ejemplo si yo al término de esta sesión me desconecto de internet me voy a un lugar para seguir estudiando o algo para seguir leyendo yo voy a poder leer el libro sin tener que estar conectado a internet entonces si es importante esto por favor una petición para ustedes es que por favor exploren la plataforma si es importante advertir que no nada más nos estamos enfocando a Magrohill están agregados títulos de otras editoriales pero todos están conjuntados en una misma plataforma que es Vital Source entonces esa puede llegar a ser una ventaja para que no estemos buscando en diferentes recursos tenemos los enlaces ubicados en la biblioteca digital de lo que corresponde a esas otras editoriales pero los va a llevar a esta misma plataforma porque digamos que es la plataforma o la cuenta de Universidad de Guanajuato entonces bueno de esta manera les estoy ejemplificando porque básicamente lo que también se ve en la lectura digamos que en línea va a ser lo mismo que yo voy a tener disponible cuando yo descargo la aplicación y descargo y doy la indicación de descargar un libro preguntaban hace unos momentos en esta en esta en el chat que si se descargaban en pdf se descargan las obras tiene la apariencia de un pdf pero no es en realidad un pdf es un archivo que en este caso no lo vemos en el caso de Adobe Digital Edition sí pero el lector es a través de esta aplicación que es Vital Source Bookshelf en donde yo voy a estar pudiendo digamos que sincronizar mi actividad y poder descargar para poder leer fuera de línea entonces no es en realidad o en sí un tipo de pdf pero sí nos va a poder permitir la descarga para la lectura es durante siete días son diez ejemplares como máximo los de cada editorial se manejan por separado en la misma plataforma pero cada editorial tiene como su política diferente entonces pues bueno nada más quería complementar lo que usted comentó Daniel sobre la sobre el manejo de esta aplicación por favor hagan la prueba lo importante es que ustedes empiecen a explorar porque digamos que en conjunto de todas las editoriales pues ya se hace un muy buen número de obras que ustedes tienen disponibles y en este caso pues bueno hay algunos títulos por ejemplo este de tabla de alimentos siempre se incluyen las adquisiciones de libros para biblioteca estos de física química general por eso les decía que son obras de texto en español que son relevantes y que son de interés tanto de nivel medio superior como de nivel superior entonces esa sería la invitación para que ustedes lo realicen y bueno eso es lo que quería comentar Daniel no muchísimas gracias maestra Paul justo creo yo que tiene bastante valor la explicación gracias porque si yo no tenía acceso por temas de mi cuenta pero bueno justamente eso realmente el valor agregado es poder revisar pues todos los contenidos de manera offline y desde diferentes dispositivos entonces pues ya más o menos vieron cuál es el proceso como bien lo comentaba el maestro Paul no es como tal un pdf no es algo que nosotros podamos dar uso la única manera de abrir estos contenidos es a través justamente de la aplicación entonces pues bueno nada más como para 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 concluir ese comentario pues bueno vale mucho la pena para que los usuarios puedan puedan hacer pues revisar estas estas herramientas entonces pues bueno ya nada más para concluir maestro no sé si haya algunas preguntas adicionales había una pregunta que decía que si bueno cuando estaba presentando que si esa sección era imprimible pero en realidad en general usted me me corregirá creo que si permite en algún caso la impresión es un poco limitada ¿no? de hecho ajá que bueno que lo comenta si hay una opción de imprimir no está disponible para todos los títulos depende mucho de los derechos de autor de cada una de las obras como ustedes saben pues cada autor tiene pues bueno ciertos límites en cuanto a lo que se puede y no hacer con sus contenidos lo que está alineado el acceso es a para imprimir es a dos impresión a la impresión de dos hojas por sesión por libro ¿a qué se refiere esto? Significa que cada vez que yo entre como usuario con mi cuenta a VitalSource puedo imprimir dos hojas de cada libro por ejemplo puedo imprimir ahorita dos del Jones que estábamos viendo dos del Beer y dos de algún otro título que tenga por ahí y cada vez que yo entre lo puedo puedo imprimir otras dos el tema es nada más que pues si nos lo limita a dos hojas al día y por título nada más muy abusados hay algunos que ya han detectado que si de repente lo hago en la mañana también luego en la noche me puedo conectar y lo puedo hacer está bien no hay problema siempre y cuando no abusen evidentemente esto es únicamente por temas por temas de derecho pero sí está limitado a dos hojas por sesión por título sí ahí en este caso la recomendación como ustedes verán la cantidad de hojas imprimibles es un poco limitada entonces finalmente digamos que es amplio la cantidad de títulos y bueno lo van a tener disponible para consulta entonces pues estas son digamos que medidas que se toman desde los propios editores sobre todo pues para que nos remitamos a lo que es el formato de cómo es el servicio en este caso es digital disponible para descarga a través de la aplicación y no tanto como para la impresión hay una pregunta que dice ¿cómo puedo quitar las notas o subrayado que hice Daniel? ok fácil desde la sección de de mi libreta déjenme ver si puedo entrar rápido un segundo sí yo estoy compartiendo si gusta dejo de compartir sí sí por favor gracias para que pueda para que pueda entrar un segundo para que me dé permiso a mí también de compartir un segundo ya parece ser si no adelante mire si gusta en lo que se carga vamos haciendo algunos otros comentarios dice la vigencia del libro en la app es igual que en la plataforma según yo sino Daniel sí es correcto la vigencia es la misma siete días pero recuerden que no hay ningún problema ustedes pueden volver a pedirlo prestado como ya lo comentaba el maestro Paul no hay un límite entonces si yo lo pedí ahorita y pasan los siete días lo puedo volver a pedir inmediatamente o lo puedo pedir un mes o dos meses después y de todos modos voy a seguir teniendo la información que yo que yo guardé entonces no hay ningún problema con eso a ver me parece que ya me dejó compartir ok sí un segundo aquí está ok entonces ya estoy aquí en el libro que estábamos viendo si se dan cuenta recuerden aquí en la parte en la barra lateral izquierda donde está mi cuaderno de notas están todos los subrayados y cuestiones que yo hice al lado de este subrayado me aparece tres puntos en la parte derecha superior derecha del subrayado si yo le doy un clic le puedo dar aquí en opción de eliminar resaltado y ya me lo desapareció de hecho este es otro resaltado el donde había hecho la anotación de importante para examen igual yo le puedo dar un clic a esta e igual eliminar resaltado o puedo borrar la nota o puedo hacer las dos ¿no? en este caso le voy a dar eliminar entonces ya lo único que me queda es el emoji el cual pues también puedo eliminar ¿no? entonces simplemente y aquí ya me quedó vacío así es como se se quitarían de acuerdo gracias hay una pregunta que dice ¿hay actualización de ediciones en la plataforma? ¿qué pasa con la edición anterior? por ejemplo administración contemporánea es décima si se publica la onceava la tendría disponible en la plataforma usted me corrige Daniel pero en el caso de ustedes nos vamos por títulos en una edición en particular entonces las ediciones no se actualizan la contratación es por los títulos en la edición que se indicó si van saliendo alguna otra edición hay que contratarla aparte según yo es correcto es correcto digamos que en general se hace una una actualización anualmente como institución que es lo que bien comenta el maestro Paul cada vez que ustedes hacen la renovación del servicio nos indican cuál es la edición que quieren siempre generalmente es la más actual pero digamos que si durante el año sale una nueva edición pues bueno hasta que se haga la renovación del servicio es que se solicita la actualización de la edición si si en este caso bueno igual bueno me remitiría únicamente en este caso de Magro Gil Daniel así como usted lo comenta solamente la obra en su edición señalada es la que está disponible y tendría que revisarse hasta la siguiente contratación hay una pregunta que dice se puede imprimir todo el libro bueno lo acabamos de comentar está limitado solamente a dos y está más referido a lo que es la consulta en línea en formato digital o disponible en préstamo para descarga por préstamo temporal hay una sobre la sobre la pregunta anterior de que si era imprimible la persona nos dice que se refería a las fichas de estudio en las fichas de estudio se pueden descargar en OneNote pero si tienen OneNote me parece que desde ahí es de donde pueden este de donde pueden hacerlo aunque no me parece déjenme ver si lo permite no no perdónenme no lo permite no lo permite la descarga es que estaba habilitado hasta hace poco pero únicamente era en OneNote de cualquier forma no era tan la manera más sencilla por el momento no permite descargar perfecto muy bien y bueno estoy revisando y creo que son todos los comentarios que que identifique Daniel de cualquier forma pues bueno les recuerdo a las personas que nos acompañan que nuestro correo electrónico es ese punto bibliotecario arroba ugt o punto mx si hay alguna duda posterior la pueden remitir a este correo si nosotros la podemos resolver lo respondemos si es algo que tengamos que consultar a la editorial pues entonces lo haremos les recuerdo que hace un rato hace unos 20 minutos un poco más compartimos el enlace para el formulario por favor esperamos sus datos para poderles proporcionar la constancia de la sesión anterior que tuvimos tuvimos un poquito de saturación en actividades por eso tardamos un poco pero esta sesión con seguridad la próxima semana podemos enviarles la constancia entonces nada más es una invitación para que por favor nos ayuden a completar este formulario y creo que no hay algún otro comentario Daniel para cerrar la sesión bueno tanto quiero agradecer a las personas que se conectaron como agradecerle a usted todas las atenciones creo que fue muy claro el manejo de Vital Source creo que he estado observando que recientemente las editoriales están optando por esta plataforma para agregar sus contenidos y poderlos poner disponibles a las instituciones que los contratan entonces creo que la ventaja es que se están conjuntando varios recursos en una sola plataforma independientemente de su procedencia de su editorial en este caso bueno los títulos de Magro Gil son muy relevantes porque suelen ser de los más obras que son muy consultadas en formato impreso entonces creo que quedó muy claro sería la invitación para que también las personas que están conectadas por favor exploren la plataforma y bueno ya nada más en concreto Daniel muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy creo que fue muy claro y pues seguiremos molestándolo en caso de que surja alguna duda o alguna inquietud no muchísimas gracias maestro Paur muchísimas gracias primero por la invitación muchísimas gracias a todos por el tiempo el espacio nos pasamos unos minutitos pero espero haber sido lo más claro la herramienta como bien lo comenté es bastante sencilla por eso todos yo creo que estamos encantados con la solución y pues bueno tiene muchos beneficios como el que comenta de que mucha información en un mismo lugar pues siempre facilita las cosas entonces pues igual animarlos a que exploren la herramienta y pues bueno cualquier duda se pueden acercar con su equipo de biblioteca y ellos si tienen cualquier duda pues bueno también se pueden lo pueden compartir con nosotros y nosotros estaremos solucionando lo antes posible esta información perfecto muy bien bueno pues entonces de esta manera damos por concluida la sesión nuevamente muchas gracias y bueno que pasen un muy buen fin de semana muchísimas gracias gracias Daniel gracias maestro Paul gracias Gracias por ver el video.